Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Les habla Shisly Marie, les doy la bienvenida a mi canal Soluciones Místicas. En esta ocasión les traigo el video para el maravilloso signo de Sagitario Sol, Luna, Ascendente y Venus desde el periodo del 24 al 31 de octubre. Muchísimas gracias a todas aquellas personas maravillosas que siempre están pendientes a mis videos, a mis lecturas. Gracias por tanto cariño, por tanto amor. Feliz Halloween para las personas que lo disfrutan pues tanto como yo lo disfruto. Mi época preferida de todo el año pues es esta, ok? Así que pues feliz Halloween. Como siempre se habrán podido pues dar cuenta. Aparte pues de todo esto recordándote que pues si es la primera vez que tú me oyes pues me pudieras estar siguiendo en mi otro canal Rituales Infinitamente Poderosos en donde pudieras estar encontrando un ritual para cada ocasión. Aparte pues de todo esto recordándote que tú pudieras estar comunicándote conmigo si así lo deseas a través de un whatsapp escrito, a través de un correo electrónico o a través de un mensaje de texto. Y la única garantía que vas a estar teniendo de pues que te estés comunicando conmigo y sacando los datos de aquí del canal única y exclusivamente, ok? Si tengo demás redes sociales pero para que estés seguro, seguro para que no te vayas a estar dejando engañar de ningún cara de chancleta ni de ninguna rata de alcantarilla vas a sacar los datos de aquí del canal. Mis datos de contacto lo vas a estar encontrando en el intro del canal donde sale la brujita volando en el primer comentario y en el detalle del canal. Recordándote también que las lecturas para el 2022 y para octubre, ok? Si no la has visto están en el playlist del canal. Pues aparte de todo esto, si lo que tú vas a estar oyendo te gusta mucho, pudieras compartir, suscribirte y dejar un corazoncito verde en los comentarios y también puedes hacer una donación a través de Patreon. Pues dicho todo esto, vamos a estar empezando. Mis espíritus que no sé yo sin ustedes, por favor, eválenme el futuro para Sagitario Sol, Luna, Ascendente y Venus a través de la taza del café Sagitario. Lo primero que yo estoy viendo para ti, mi amor, es que tú vas a estar viendo muchas cosas que tú en tu vida te esperabas. Vas a estar recibiendo pues muchas sorpresas. Tú nunca en tu vida te ibas a estar imaginando que alguien se iba a estar arrastrando a tus pies, pidiéndote perdón y rogando por otra oportunidad. Y esto puede ser en amores, esto puede ser en amistades o hasta en una compañía que tú hayas trabajado. Te vas a estar dando ese gustazo, pero ¿por qué? Bueno, en algunas ocasiones es porque pues le fue mal a esa persona, pero en otras ocasiones tienes que tener bastante cuidado y tienes que abrir bien tus ojitos, ¿ok? Porque pues hay gente que es un poco como bipolar y también pues quieren estar privando como muy en vivos o en vivas, como dicen en mi país. Y pues quisieran estar acercándose pues a ti a ver pues que de repente estás tú dispuesta o dispuesto pues a darles para atrás. Hay personas lamentablemente muy malas, de muy mal corazón, que de repente pues tú le prestaste dinero o tú siempre estuviste ahí como una mejor amiga o mejor amigo y pues lamentablemente se quieren estar siguiendo como aprovechando de ti. Fíjate que yo te veo como que pudieras estar recibiendo como un reconocimiento de tu trabajo o quizás de tus estudios o algo como por el estilo. Habla que hay algo atrasado que tú lo consigues. Eso pueden ser unos documentos, esto puede ser pues a parte después de todo esto. Algo que tiene que ver con quizás un dinero que te deben, una pensión, yo no sé. Yo veo que te vienen muchos éxitos y triunfos, ¿ok? Pero sobre todo pues te vienen muchos éxitos y triunfos en el amor. Habla de que te pudieras estar comprometiendo. Habla de que viene pues un nuevo periodo para ti en el cual vas a estar cultivando pues muchas flores en tu vida. Tanto pues laboralmente, tanto pues amorosamente y así sucesivamente. Si tú pudieras estar por alguna pues razón teniendo que viajar, habla de que los viajes van a estar activando todo lo que viene siendo como tu suerte. Así que ojalá que te pudieras estar yendo de viaje para que se te moviera pues mucho la energía. Habla de que pudieras estar consiguiendo una casa para mudarte. Habla de que pudieras estar encontrando pues un nuevo trabajo o una nueva manera pues de ganarte como dinerito. Te veo creando mucho sagitario. Vas a tener mucha suerte con el 36, el 90 y el 49. Dolor en las piernas, dolor en las caderas. Habla de que se te puede estar como rompiendo una protección. Tienes que tener bastante cuidado con las envías. Tú sabes que eso es fijo. Todas las semanas te sale lo mismo pero esta vez sí que lo vas a estar como viendo. Incluso vas a tener el descaro de muchas personas. Yo no soy sagitario pero la verdad es que a veces en mi trabajo me dicen, ay es que yo no soy como tú, tú sabes, pero pues yo tengo lo mío. O sea, en tu cara te dicen que pues tienen pues algo como que de envidia pues hacia ti. Entonces tú lamentablemente pues vas a estar teniendo pues una situación así de que te van a estar diciendo pues en tu cara que quieren lo tuyo o no sé, hay gente que te lo dice en tu cara. Mira, es que te envidio tu cabello. Es que te envidio tus uñas. Ahora no, como algo como por el estilo. A través de la bola de cristal lo primero que yo estoy viendo es que puedes llegar a tener como parásitos. Tienes que tener cuidado de tu estómago, dolores en tu estómago y así sucesivamente. Debes de tener mucho cuidado también con infecciones en la piel y con un ojo, ¿ok? Vamos a ver qué dicen mis queridos espíritus a través de la punta de cuarzo. Mucha suerte con el 56. Habla de que definitivamente viene una persona doble cara a tu vida. Cuidado, Sagitario, que te van a estar queriendo pues ver la cara, ¿oíste? Aquí viene pues un doble cara, una moneda de personas que hay miles por ahí. Bueno, pues en mi país pues dicen otra expresión, pero yo me la voy a guardar porque hay gente que se ofende. Entonces pues es con un signo que está pues representado por dos personitas. Entonces yo me callo mejor la boca, pero en mi país, ¿ok? Pues dicen que tú eres ese signo cuando tú eres doble cara. Bueno, pues entonces vamos a seguir con el abre caminos. Yo abro todos tus caminos, yo abro la puerta de tu destino, yo abro lo que está bloqueado para que encuentres tu felicidad y tus anhelos más deseados. Hecho está, así es, ya es. Habla de que te viene lamentablemente pues una desilusión con alguna persona. Habla de que te vas a estar dando cuenta pues de un error que cometiste con algo que hablaste o dijiste y te vas a estar dando cuenta del cambio de esa persona. Es como que alguien se sintió muy ofendido o muy ofendida por un comentario tuyo. Por favor, délenme el futuro para Sagitario Sol, Luna, Ascendente y Venus a través de los hijos consagrados. Mira, Sagitario, lo primero que te está saliendo es el martillo de la justicia, perdón. Definitivamente vas a tener un hecho curioso con todo lo que viene siendo papeles. Mira, mi amor, te está saliendo el murciélago dorado. Ay, Sagitario, cuánto dinero te viene. Te está saliendo el infinito. Infinitamente posibilidades llenas de mucho éxito, de mucha suerte y de muchos honores. Y también pues de muchos tigres y de muchas tigras, ¿verdad? No nos vamos a confundir. Y mira, te está saliendo el caballito dorado. Yo creo que tú pudieras estar alcanzando pues la fama por un hijo o la riqueza. Si tú ya tienes unos hijos, pues qué sé yo, en una edad, pues más o menos que tengan pues algo que ver con el negocio, con qué sé yo, la artistada. Hoy en día pues los niños los ponen a trabajar y pues se saca pues muchísimo dinero. Entre todo ese tipo de cosas, los padres que hacen ese tipo de cosas, yo pues yo creo que nunca en mi vida lo haría, pero pues uno nunca sabe. Y te está saliendo pues también la pluma de los ángeles. Así que pudieras estar alcanzando la fortuna a través de tus hijos. Te está saliendo el gato negro, ten cuidado con mala suerte. Si es que para ti pues significa pues mala suerte los gatos negros. Para mí no. Para mí pues son una belleza. Te está saliendo la estrella negra judía que tiene que ver pues con todo esto. Cuídate mucho de las personas que tengan esta religión o de alguien que sea pues de esta cultura. Y te está saliendo la cara en la moneda. Yo creo pues que te llevan personas muy importantes con mucho dinero. Vamos a seguir adelante con todo lo que viene siendo el tarot renacentista. Vamos a ver Sagitario, 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 Sol, Luna, Ascendente y Venus. Por favor revelenme el futuro para Sagitario, Sol, Luna, Ascendente y Venus. Mira yo creo que tú pudieras estar conociendo pues una persona muy importante. Pero si tú tienes, como si tú vives con una persona, ok, que puede ser un hijo, un casero, whatever, un vecino. Vamos a suponer que tú compartes casa. Tú vas a estar teniendo pues problemas con una persona por tu casa, oíste. Tú tienes que tener muchísimo cuidado con un hombre por tu casa. Puede ser tu papá, puede ser qué sé yo, un vecino, el dueño de la casa, qué sé yo. Alguien que tenga que ver pues con tu casa, oíste. Habla de que te van a estar desacreditando. Fíjate que también te está saliendo pues mucha prosperidad. Habla de que una persona malévola con envidia te pudo estar como intentando pues amarrar tu suerte en el amor. Y habla de que tú vas a estar dándote pues cuenta de todo esto. Pero yo lo que siento es que si tú tienes pareja también te pudieran estar queriendo como romper tu pareja por brujería. Pero tienes que tener paciencia porque los ángeles te vuelven a traer como la paz, ok. Tienes que tener cuidado, Sagitario, oíste. Siento pues que vienen para ti pruebas que no van a estar siendo pues muy positivas. Pero de todos modos habla de que lo superas. Pero cuídate mucho si tienes algún relativo, alguien que tú sepas que te quiere estar haciendo brujería. Bueno, pues vamos entonces a ver qué dicen mis queridos espíritus a través de la baraja española. Tienes que tener bastante cuidado con una persona infiel que va a estar llegando a tu vida. Recuerda, Sagitario, que la infidelidad no es nada más del amor. Infidelidad, o sea, tiene que ver también con amistades. De estos bárbaros que pues te dicen que son tus amigos, tus amigas y pues resulta que hablan peor detrás de ti que cualquier pues enemigo. Habla de que por tu casa van a haber muchas habladurías, ok. Hay una mujer muy pendiente a tu casa. Tienes que tener mucho cuidado con esta mujer porque yo no le veo buenas intenciones. Habla pues aparte de todo esto, una mujer que te puede estar como presentando a una persona de poder. Tienes que tener cuidado con una persona mayor. Esa persona te puede estar queriendo como dañar o sacar algún tipo de beneficio económico. Vamos a ver qué dicen mis queridos espíritus a través de el tarot de Raider. Mira, habla de que tú te vas a hacer un baño, una limpieza y después de eso te viene un cambio muy positivo que consigues pues un dinero muy bueno para comprarte un carro, para mudarte o algo por el estilo. Cuando vienes a ver pues te llega tremendo papazote, tremenda mamá soda, el elemento de tierra, Capricornio, Virgo y Tauro que te manda la vida. Habla de que tu ex va a estar volviendo, ok. Y aparte pues de todo esto, esa persona va a estar arrastrándose a tus pies, te va a estar diciendo que nunca su vida había estado siendo tan infeliz. Pero no te estoy hablando tampoco de tú eres con quien tú te agarraste y tuviste toda la mandinga del mundo. Te estoy hablando también de una persona de tu pasado que tuvo que ver con algo de un dinero para ti. Tienes que tener mucho cuidado, ¿oíste? Mucho cuidado porque esa persona no está bien de sus sentidos. Y habla de que incluso habla de brujería, de que te pudo haber pues hecho cosas malas. Y yo te voy a decir una cosa, Sagitario. Si tú tienes un problema con una persona, esa es mi humilde opinión, lo que la vida me ha dado a mí de experiencia espiritualmente. No vuelvas a aceptar a esa persona porque así como te la hizo en el pasado, te la va a volver a hacer más grande. Pero no solamente por eso, sino porque te viene a traer la misma mala suerte del pasado. Habla de que tú te tienes que limpiar por dentro, ¿oíste? Tú estás como contaminada o contaminado por dentro. Ojalá que tú en tu vida no le hayas comido nada a nadie porque la gente es muy mala en estos días y hay muchas brujerías que se dan por la boca. Que de hecho sea de paso pues por ahí hay en el canal un ritual pues para vomitar brujerías. Pero pues hay miles de maneras de tú limpiarte por dentro. Si tú piensas que alguien te dio algo de tomar o de comer, hay novenas que se hacen y bueno, esto yo lo doy en los cursos privados para que no empiecen a escribir en los comentarios que cómo es que se hace porque pues yo mi trabajo no lo regalo. Yo veo parte pues de todo esto que se te van a estar abriendo los caminos vas a estar dando gracias a Dios. Las estrellas van a estar conspirando para tu beneficio. Tienes que tener cuidado con pesadillas. Te pueden estar trabajando con la santa muerte y lamentablemente pues si hay personas que te quieren estar como tumbando y te van a doler mucho las piernas. Yo siento que te pudieran estar haciendo como brujería. Si tú te estás haciendo una limpieza o te estás dando un baño y no estás viendo los resultados que tú tenías en el pasado, pues lo más seguro es porque te siguen tirando M. Por favor, debélenme el mensaje de los ángeles para Sagitario. Son luna ascendente y Venus celeste. Un feliz cambio de casa o un nuevo lugar de trabajo está en proceso. Este movimiento trae una energía nueva y positiva. O sea, Ana, tú en esta situación estás en contacto con tu verdad y necesitas confiar en tu intuición y hacerte valor con amor. Fija a tu Sagitario que te vas a estar dando cuenta que alguien se alejó de tu vida y que alguien ya no es igual contigo, pero es porque tú también te pusiste de imprudente a andar hablando lo que no debiste de andar hablando y tú te vas a dar cuenta de eso. Hay alguien que va a estar cambiando radicalmente contigo y esto te va a estar como chocando, pero cuando te pongas a pensar que realmente cometiste una imprudencia o no valoraste pues esa amistad de esa persona, te vas a estar dando cuenta que fue lo que pasó. Ahora vas a pedir pues una pregunta. La moneda te va a estar contestando si sí o si no. La respuesta es un sí. Vamos a seguir adelante con los dados. Vamos a ver, por favor, denme los números de la suerte para conectar. Dado y color de suerte. 59, 95, 21, 12, 62, 26, 32, 23, 46, 64, 64, 50, 0, 5, 11, 1, 10, el 59 y el 95 dos veces. El signo más compatible va a ser sagitario, el menos compatible va a ser acuario, día dorado va a estar siendo el 3, se lo van a estar sumando el 24 y pues el color de la suerte va a estar siendo el rojo. Bueno, hasta aquí la lectura para el maravilloso signo de sagitario, son lunas ascendente y menos. Yo espero que la lectura les haya gustado, les haya resonado y si es así por favor, suscríbase, dale like y comparta. Bye, bye.